¡Suscríbete! Hoy de dolor estoy perdido en la bebida, voy naufragando el llanto de mi corazón ¿Quién lo iba a decir? Que en los amores yo era el rey de la jugada Esta partida la tenía bien dominada, pero al perderte toda mi alma se quebró ¿Por qué me estoy volviendo loco? Poquito a poco, limón y alcohol no me están sanando la herida Me hacen pensar más en tu cuerpo y en esos besos, igual que ardientes al calor de este tequila Yo es que me estoy volviendo loco, poquito a poco, pensando en todas las veces que te hice mía Por ti este trago va derecho, directo al pecho ¿Mato tu amor o me muero en la cantina? Y ahora sí me dejaste loco, chiquitita ¡Ay, ojito! ¿Por qué me estoy volviendo loco? Poquito a poco, limón y alcohol no me están sanando la herida Me hacen pensar más en tu cuerpo y en esos besos, igual que ardientes al calor de este tequila Yo es que me estoy volviendo loco, poquito a poco, pensando en todas las veces que te hice mía Por ti este trago va derecho, directo al pecho ¿Mato tu amor o me muero en la cantina? Nunca imaginé que por amor se me podía acabar la vida Muchas gracias 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 por ver el video.